¿Qué es el Servicio Exterior? En el Servicio Exterior he tenido muchas experiencias satisfactorias, por ejemplo, trabajando en un consulado, ayudar a los migrantes en situaciones de necesidad, estando en la OEA, representar a México ante un foro internacional y ahora en México poder apoyar en la formulación de políticas para nuestro país. Vocación de servicio. ¿Qué es el Servicio Exterior? Invitaría a las nuevas generaciones incorporarse al Servicio Exterior. Esto que es más que una profesión es un estilo de vida. Estamos buscando a los mejores para que nos representen en el exterior. Gracias. 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 Gracias.